El cartel paranormal está al aire, 10.29 para esta noche de miércoles. ¿Usted ha compartido con un fantasma? Sí, no sentirlo, no ver pasar una sombra, no. ¿Usted habló con un fantasma, compartió unos minutos con ese fantasma? ¿Cómo se dio cuenta usted al final que si era un fantasma realmente? Ahorita oímos una historia de un taxiviris en Bogotá de no creer. Que transportó un fantasma porque él mismo vio cómo desapareció. Gracias a Tulio que pasaba como siempre con sus recomendaciones. Ahora, momento de oír a alguien que sí, compartió con un fantasma. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, con Pablo. Con Pablo, Pablo, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Pablo, gracias, si le puedo dejar el volumen a su radio. Y cuéntenos, ¿cuándo compartió con un fantasma? Yo cuando trabajaba en una islandería, pues allá pasaban esas cosas extrañas. Yo entraba a las cinco de la mañana y eso era todo apagado, todo era sin luz. Y no, yo andaba como en una extensión general interna. De poder trabajar en un lugar, en cualquier lugar. Yo desarmaba las máquinas. Yo trabajaba solo. Cuando empezaba yo a escuchar pasos. Y escuché pasos. Bueno, miraba hacia atrás, vi un compañero mío, que él estaba, que estaba vivo. Y llegó un compañero mío, como que me empujó y salió corriendo. Y le dije, ¿qué es lo que tiene? Le dejé hacia atrás, dejé de ver qué se fuera. Cuando al rato otra del dominó. Ella como que me saltó la piedra y me salió detrás de él. Y él estaba al otro lado de la ovega. Yo le pregunté, no puede ser posible que el señor haya salido corriendo y haya llegado demasiado rápido. Y después, a los dos días, me pasó la mina y casito me hace coger con una pulidora la mano. Cogió y me empujó hacia el piso. Pero sentí como un peso, como si se me hubiera caído alguien desde las tejas y me hubiera empujado a despicharme. Sí. Casito me cojo la mano con la pulidora y volví a mirar. Y era otra persona, ya diferente. Yo era con un estilo como de gabán negro, con capote. Y yo salí detrás, o sea, porque yo dejé de estar, o sea, haciéndome una chance. Salí detrás a mirar, se perdió. Ese mismo día en la mañana, nosotros desayunábamos. O sea, llegamos a las 9 de la mañana, nosotros nos juntábamos todos y salí a comprar el pan. Cuando llegó el compañero, me dijo, vamos, listo, vamos. Entonces, ya, ya vamos camino. Cuando íbamos caminando hacia el fondo, mi compañero mío se fumó. Y el celador me dijo que con quien estaba hablando. Porque el celador de mío. Sí. Pero es lo que yo vine hablando con el compañero. Y usted no venía con nadie. Digo, pero ¿cómo así? Y yo ya, cuando yo llegué, el compañero se mueve, yo voy a traer el pan. Bueno, miren, estas historias son las que decimos. O sea, ¿es posible uno compartir con un fantasma? Caminar, hablar con él y que llegue otra persona, como en este caso el violante, y le diga, ¿y usted con quién está? No, aquí con el compañero. Y le diga, no, usted está solo. Historias de fantasmas esta noche. ¿Usted compartió con un fantasma? ¿Se imagina que le ocurra esa situación? Que esta noche usted, amigo guarda de seguridad, abra la puerta pensando que llegó alguien. Y algún compañero en cámaras o algo le diga, ¿y usted a quién le está abriendo la puerta? No, a un señor. Y hablé con él ahí en la portería cinco minutos. Y que no había nadie. ¿Usted ha hablado con fantasmas? ¿Ha compartido con ellos? La mega buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? ¿Qué más? ¿Está bien o no, amigo? Bien, bien, muchas gracias. ¿Usted compartió con un fantasma? Cuéntenos. Sí, amigo, aquí de aquí de Medellín. Digo, una vez me tocó, hace unos 20, 23 años, a los lados de Santo Domingo Sabio. Sí. Yo tenía unos niños enfermos en un hospital que se llama Consejo de Medellín. Sí. En ese tiempo había... ¿Qué te digo yo? Estaba de paro. Estaba en un paro bien bravo. No dejan subir ni nada de carro, hijo. Ni casi ni nada. Y resulta que ahí como a la una de la mañana nos dijeron, no, ¿ustedes saben qué dice de aquí? Está yo con la señora. Porque aquí no vamos a quedar a nadie. Y no podían ver a uno después de las ocho de la noche en la calle porque lo podían matar muy fácil. Estaban esa gente para dejar muy bravos. ¿Usted sabe quiénes son? Bueno, entonces yo le dije a la mujer, hombre, que nosotros vamos a ir y no nos dejan de quedar aquí ni siquiera afuera en la sala. O afuera. Pero tuvimos que viajar. Cogimos, pasamos a las 45, que es más ricas, y salimos a la avenida de Santo Domingo. Y no había taxi ni nada cuando un taxi nos cogió. Ah, pasó un taxi. Ustedes están para andar, vamos a Santo Domingo. Y carácter, no, plata no tenemos. No, montes, montes. Y salimos. Pero un viejito delgadito, un viejito ya, a partir de unos 65 años o 70 años, y nos encaramamos en el carro con un nido bien grande porque no podía andar el carro por allá y nos subió para allá. Sí. Bueno, ahí teníamos que cogerlo, para un lado que se llamaba La Esperanza, y nos bajamos así en una recta, y nosotros nos bajamos, y nos fuimos a mirar el taxi. Muchísimas gracias, señor. Yo le pregunté a usted, ¿usted para dónde va? No, estoy cumpliendo una misión. Él le ha preguntado como tres veces. Y resulta que nos bajamos, y el carro fue a arrancar, y se desapareció, mi hijo. Fantástico. Se desapareció, no lo volvimos a... Nos bajamos y cerramos la suerte, y ahí me lo bajamos. Muchísimas gracias, mi Dios le pague, y ese carro de al pie de nosotros se volvió invisible. Se volvió invisible. Bueno, son las historias. 10.36. Compartir con fantasmas. Y aparte, compartir con fantasmas, tal vez con objetos fantasmas. ¿Será que el fantasmas lleva un objeto, lleva un vehículo, lleva una moto, lleva una maleta, y eso también lo hace fantasma, y por eso, no solamente la persona le dice, no había nadie, sino no había nada más, yo no, pero si había más cosas. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Luisa, desde Vicagor, con la Candelaria Valle. Bienvenida, bájale el volumen a su radio, por favor. Con gusto. Le agradezco mucho, ¿y cuál es su historia? Bueno, mi historia comienza un 27 de mayo del 2009. Sí. Y que, fue un primo que me presentó en sueños, vivo, él era de Caicedonia Valle, entonces, hubo un día de ahí de Caicedonia, y me vine a vivir a Villagorjona. Trabajé con mi esposo en una taberna, cuando llegó mi primo, me pidió una cerveza, nunca tomaba, era una persona muy sana, y me dijo, denme una cerveza y una para usted. Le dije, usted no toma, denme una. Entonces, la pasé, cuando menos pensé de ser tomado, se volvó la cerveza en un momentico, me dice, ¿dónde hay muchachas lindas que quiero ir un rato con ellas? Diagonal de mi negocio, había uno en lugar de esos. Se fue, al ratico pasó, me dijo, ya disfruté, ahora me voy, mañana vengo a hablar con usted. Ya llevaba varios días en la misma, pero días antes me empecé a soñar con él, me mostraba que estaba en embarazo de mi hija mayor, no tenía planes de tener hijos todavía, me mostraba el vestido de mi cumpleaños, con mi barriguita, me remota, todos mis regalos, y él me decía que lo ayudara, que lo salvara, que yo era la única que lo podía salvar. Y el 27 de mayo, a las 9 de la noche, lo mataron al frente de la casa de una vecina en Caicedonia, cinco impactos de bala, le dieron a mi primo, y las personas que le hicieron el daño eran conocidas de la casa. Y el día de la muerte de mi primo, ninguno apareció. Compartí con él cinco días de mis sueños y el mismo día en que lo mataron, compartí con él tomando una cerveza. O sea, lo que me cuenta de la tomada de la cerveza fue después de que le dispararon. Sí. O sea, cuando él va al bar, a la taberna donde usted trabaja, y le dice que una cerveza viene a disfrutar, eso fue en la noche en la que él murió. Él murió el 27 de mayo. Y se tomó la cerveza con usted en teoría esa noche. Ajá, pero a él lo mataron en Caicedonia. Sí, o sea, estaba en otro lugar. Y yo estaba en Villa Gorgona Candelar. ¿A qué hora lo mataron a él? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Y usted tomó la cerveza con él ¿a qué horas? A las 8 y media. Y era imposible que él viajara de ahí hasta el otro lugar. Cuando me llamaron mi esposo, a él le dijeron que él estaba muy grande, que a él le dijeron la verdad, a mi esposo le dijeron la verdad. Cuando lo escuché, empezaron a llamar los amigos de Caicedonia y decían amén el pésame. Pero, ¿por qué? Si mi abuela murió hace un año y no ha pasado nada. Cuando llegué yo a Caicedonia, yo vi a todos mis primos menos a él. Y yo pregunté ¿en dónde está Jorge? Y me dice no, Jorge está muerto. Y yo, Jorge no está muerto. Si anoche tomé cerveza con Jorge. Me dice no, él murió. ¿Cuánto había del lugar de donde tomó cerveza al lugar que lo mataron? ¿Cuánto? 3 dobles. O sea, era imposible que hubiera llegado hasta allí. O sea, que usted, ¿cómo interpreta esto? ¿Usted cree que es posible que el cuerpo de uno, ¿cómo explico esto? ¿Se doble? Se doble, sí. Y este uno en dos lugares a la vez, en un lugar llegando la vida real, llamémoslo así, y en el otro lugar despidiéndose de un ser querido, lo que le pasó a usted. O sea, le estaba haciendo su vida normal antes de que lo mataran, pero al tiempo el otro Jorge, digámoslo así, está despidiéndose de usted. ¿Usted cree que esto puede pasar? Sí, puede pasar. O sea, es como si a mí me fueran a matar ahorita en media hora y en este momento yo estoy en la casa de mi hermana, pero sigo haciendo radio y mi hermana está hablando conmigo en la casa y resulta que pum, salí, mataron y mi hermana dice, pero sí, Daniel estaba en mi casa haciendo visita. O sea, usted cree que él se despidió de usted. Mire, te digo que sí porque hace más o menos cinco años también me sucedió lo mismo con un tío. Ah, o sea, también un tío hizo lo mismo? Hizo lo mismo, pero mi tío estaba en una clínica en Tuluá, entubado, estaba conectado un poco de aparatos y yo estaba acostada en mi cama aquí en Villa Corcona cuando yo lo veo dentro de la pieza de mis hijas las toca, las abraza, les da un beso en la frente como nos hacía a nosotras. De ahí salió a mi tierra, yo estaba enferma en mi columna cuando me dice chao, mi amor, yo me voy, voy a estar bien. Yo, bueno, se explica. O sea, que usted asimila esto más hacia un don que usted tiene donde las personas logran despedirse de usted. Sí. Sí. Bueno, qué historia de no creer, pero esto sucede según la persona que llama. Son historias esta noche de personas que han compartido algunos minutos con un fantasma. ¿Usted compartió con un fantasma en algún momento? Puede contar su historia esta noche llamando al 601-288-4218. La Mega Buenas Noches. Muy buenas noches, ¿cómo está, Tripa? Bien, gracias, ¿con quién hablo? Con Omar. Omar, bienvenido y cuéntenos cómo compartió usted con un fantasma. Pues, mi hermano, yo iba en bicicleta sobre la avenida Suba, sí, era más o menos como que como unas cuatro y media de la tarde. Sí. Yo iba normal, me pinché de la llanta, más o menos no tenía mucho conocimiento de lo que había sucedido ahí. había un niño debajo del puente de los 21 ángeles y alzaba las manos. Yo traté de cruzar la bicicleta a ver qué pasaba, pero créanme que era como un llamado y pues yo quedé sorprendido cuando una persona ve lo que había pasado, que se me habían robado o que se había dicho, le dije, no, yo vi un niño que me estaba llamando acá, alzando con los brazos acá y me dijo, no, pero eso ya pasó hace ya hace tiempo y pues yo quedé en parte en shock, hermano, pero fue cuando yo supe muy bien la noticia y todo de esa desgracia y yo creo que sí, yo creo que trató como de saludar. Y usted en ese momento intentó hablarle algo, le dijo algo. Pues claro, yo, no, yo lo intenté buscar, o sea, yo bajé, o sea, yo traté de cruzar en la bicicleta y más de que ahí es concurrido en carros, hermano, sí, sino que me asombró muchísimo primero porque era una sudadera blanca, blanca y como azul y yo traté de meterme por los carros allá y a ver qué pasaba porque yo pensaba que me estaban llamando a mí alguna cuestión y fue cuando yo puse al lado y había una, una, como una vaina de vidrios en ese momento y entonces, ¿qué me había pasado? ¿qué se me había robado? y yo le dije, no, pues yo vi un niño que de pronto estaba tirando los brazos y dije, no, pues la verdad, algo había pasado y no, pues fue cuando pues en realidad me enteré, pero yo creo que sí, se fue un llamado entonces yo creo que ese fue un contacto. Muy bien, un contacto pues no tan prolongado pero el haber visto el niño levantar sus brazos ahí, usted compartió con un fantasma, llámenos, lo recogió en su carro, fue en su casa, fue en una discoteca, habló con esa persona, se tomaron un trago, ¿es esto posible? Si usted lo vivió, llámenos, estoy seguro que al otro lado del radio alguien dice, a mí me pasó eso pero nadie me cree. La Mega, buenas noches, hola, hola, buenas noches, ¿quién habla? Hablas con Isabel de Cali, Isabel de Cali, bienvenida, ¿cuándo compartió usted con un fantasma? ¿Qué pasó? Bueno, más o menos como en el 2013 yo trabajaba como docente en una escuelita y pues para salir de la escuelita había que caminar mucho y normalmente yo iba pues a subir hacia la carretera porque ahí me estaban esperando para llevarme hasta mi casa y yo iba subiendo pues normalmente una colina y bajaba una persona pues muy particular porque pues era una vereda y una vereda comúnmente pues todas las personas se conocen. Sí. Y bajaba un muchacho al que yo no había visto pues o no reconocía y me saludó y me dijo la profe ¿cómo estás? Yo también pues le salió de normal. No sentí miedo pues porque la verdad no pues por esa vereda pues estoy inseguro y pues todas las personas me conocían y yo tengo que decir pues para nada mía. y el muchacho se fue yo seguí mi camino de normal. Al otro día cuando yo les he ido a la escuela tenía más o menos cinco estudiantes que eran entre primos y hermanos y una de las niñas acerca de mi diciembre se le invitaron a mi tío que está en el huila y lo van a traer para acá para enterrarlo acá. Bueno, normal como a los dos días ya pues llegó el cuerpo hasta la vereda y pues yo fui pues por solidaridad pues fui con mi hermano y que me acompañara mi hermano a velar el cuerpo y pues ese día van a hacer la misa por la presión. Cuando llegamos a la casa me sentí pues como a compartir con la familia y pues no me gusta ver los muertos y eso entonces no, no. Se me acerqué pues para nada como al atadón pero una de las niñas se acerca la maquillita se acerca y en medio de su adolescencia me dice procedirá este este fue el tío que me mataron. Y pues miré la foto y me señaló la persona y era la misma persona que yo había saludado días antes. Gracias.